hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico quién te ama y quién te odia para las personas del signo piscis hombres y mujeres en el caso del amor no es solamente amor de pareja puede ser amor de padre hermano amor de amistad vamos a empezar con quién ama a piscis en el mes de febrero de 2020 quién ama piscis el diablo el diablo bien se puede referir a una persona de capricornio que está sufriendo por amor bien fíjate esta persona siente un gran deseo sexual por piscis en algunos casos es capricornio y está sufriendo diez espadas por amor por el amor de piscis ahora bien es como que bueno piscis no lo quiere nos habla de de negador como que piscis niega ese amor que siente capricornio fíjate acá está piscis agua nos habla de descartar como que no lo quiere a su lado el 3 de el 3 de oros es la cooperación sin embargo esta persona esta persona igual se esfuerza para conquistar el amor de piscis pero es como que piscis lo rechaza piscis lo rechaza incluso la reina de basto invertida nos habla de malas compañías de frivolidad mira y la sota de espadas también nos vuelve a hablar de frivolidad puede que esta persona y en algunos casos repito es capricornio el diablo tal vez tenga una actitud un tanto fíjate nos habla de mala compañía frivolidad mala influencia tal vez no sea del todo trigo limpio pero bueno ama a piscis y piscis lo rechaza sí a ver qué más esta persona la carta al diablo puede ser un tanto violenta tramposa promiscua bien quien ama y quien odia a piscis en el mes de febrero de 2020 sí está mal porque piscis no le da bola la amargura se muestra un tanto agresivo porque sufre quiere quiere lo ama pero también hay un fuerte deseo sexual por parte de esta persona que quiere concretar con piscis y es como que piscis lo rechaza nueve de copas se genera algún tipo de mal entendido mala comunicación con esta persona algún tipo de discusión bueno los caminos cerrados esta persona ama piscis quiere sexualidad con piscis pero piscis no repito puede ser medio cuestionable su moralidad la de esta persona que ama piscis bien puede ser de capricornio pero es como que piscis le da la espalda lo rechaza hay malos entendidos entre piscis y esta persona en algunos casos piscis lo conoce del ámbito laboral la carta del ancla y en otros casos quiere decir como que piscis quiere algo estable no quiere estar con una persona así bien según matecito vamos con quien odia a piscis en el mes de febrero de 2020 voy a tomar un café después tengo sueño quiero tratar de cambiar el sueño porque soy de esos que se acuestan a las 4 a las 5 de la mañana y la verdad que lo que me molesta de eso es que no me alcanza el día para nada hago 2 o 3 pelotudeces y se me terminó el día no es porque me guste madrugar no odio madrugar pero me gusta hacer más cosas que se yo y no como que no quiero leer quiero hacer otras cosas y no no me alcanza bien a ver quien odia a piscis en febrero de 2020 pero no ya lo he intentado varias veces ah mira no prendí esto ya he intentado varias veces esto de cambiar el sueño y no puedo siempre caigo aunque me termino acostando a las 1500 3, 4, 5 de la mañana para terminar levantándome 2 de la tarde igual tengo alma de de búho bien quien te odia adiós acá estás vos en especial está la mujer piscis acá bien una persona de Aries Leo Sagitario inmadura mala influencia fíjate que vos piscis estás mirando el haz de oros y el haz de oros son los objetivos materiales es la confianza la abundancia la la pasión por alcanzar determinados objetivos y esta persona es muy gráfico fíjate está invertida Aries Leo Sagitario en algunos casos es una mujer como que por detrás te ejerce una mala influencia una mala compañía una persona inmadura incluso esta persona que te odia es inmadura en cuestiones de dinero se maneja mal con el dinero y te odia especialmente por la forma en que vos te manejas con el dinero o en la forma que vos alcanzas tus objetivos económicos es inmadura para ahorrar para hacer planes más que odio parece envidia ¿no? bueno la avaricia es muy avara tiene los caminos cerrados y te odia por detrás porque como que ve que vos tenés los caminos abiertos o como que alcanzás cosas que esta persona no puede alcanzar es inmadura para ahorrar dinero para hacer planes tiene mucha avaricia y te ve a vos tranquila o tranquilo Pisces Reina de Copas como que alcanza determinados objetivos económicos y pero bueno y eso le molesta le molesta no solamente que alcance tus objetivos sino la calma que tenés también la empatía las buenas relaciones esta persona no puede concebir que estando calmada con buenas relaciones siendo empática alcance los objetivos económicos y por detrás como que acciona por detrás la trata de mal influenciarte es inmadura porque ve que vos alcanzás esos objetivos o que tenés buenas relaciones o mejor dicho para vos Pisces no es una contradicción el estar trabajando el alcanzar determinados objetivos materiales y el llevarte bien con las personas llevarte bien con la gente y esta persona o te odia por eso porque te envidia porque pese a la gran avaricia que tiene es inmaduro para ahorrar inmaduro para seguir con sus planes bien la inestabilidad del vagabundeo y te fíjate ocho de copas agua Pisces a vos te ve en una actitud casi despreocupada hacia lo material y eso le da rabia a esta persona porque porque como dice como que dice Pisces se despreocupa boludea es inestable y le va bien yo que tengo unas ganas de progresar bárbara me va mal pero porque le va mal porque es inmaduro para ahorrar es inmaduro para continuar con un determinado plan es muy inconstante muy inestable a ver bien te odia porque es avaro y tiene los caminos cerrados para conseguir sus metas para conseguir sus metas bueno y el que te ama yo te había dicho acá que podría ser capricornio y mira salió el rey de oros que es Tauro Virgo Capricornio es una persona que tiene los caminos cerrados fíjate es una persona que quiere conquistarte pero que tiene los caminos cerrados rey de oro invertido el diablo también nos pinta como una persona un tanto egoísta vara por eso le estarías dando la espalda a vos Pisces bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo ¿no?